Es un pulpo chiquito, pesa apenas unos 800 gramos, pero fácilmente me va a dar para preparar unas dos porciones. Este proceso para limpiar y coser tu pulpo ya lo he explicado antes y es bien sencillo, no hay que tenerle miedo. Lo voy a lavar tal cual, así como lo ves bajo un chorro de agua, apretándolo un poquito, estrujándolo para quitarle cualquier tipo de impureza o suciedad. Yo le doy también siempre vuelta la cabeza por dentro y cualquier cosita que se vea medio rara se la arranco así con las manos. Me debe quedar limpio la pura pilecita. Como segundo nada más localizamos aquí la boca y con los dedos hago presión como si estuviera reventando un granito de cuenta para sacarle el pico. Ya nada más lo sigo lavando por fuera en general y así de fácil me va a quedar bien limpio mi pulpito. Ve nada más que belleza papá, lo que te vas a comer. Aquí tengo ya una olla en el fuego con suficiente agua. Lo primero que voy a hacer es salarla más o menos esta cantidad que estás viendo. Ya nada más me espero a que el agua esté hirviendo fuerte y aquí el proceso también es bien fácil. Voy a tomar mi pulpo aquí por dentro de la cabeza y lo metemos al agua. Nada más durante 4 o 5 segundos. Espero nuevamente a que el agua esté hirviendo y repito 4 o 5 segundos. Esto se hace 3 veces en total. A este proceso se le conoce como espantar al pulpo. Y nada más es para que nos quede más suavecita la carne. Ya no vas a hablar al final. Ya para la cuarta vez, ahora sí dejamos el pulpo ahí adentro y a partir de que comience a hervir nuevamente el agua, tapo, ponemos a fuego medio porque yo lo tenía ahorita en máximo. Y aquí lo voy a dejar hirviendo 40 minutos. El palillo ya sabes es nada más para que haya un poquito de escape y no se me derrame el líquido. Ojo, yo digo 40 minutos pero claro que puede variar si es un pulpo más grande. Yo aquí con el mismo palillo voy a checar que entre sin ninguna resistencia. Y así es como me doy cuenta que ya está listo y suave. Ya nada más lo voy a pasar acá a un platito o a una bandeja y ahí solito lo voy a dejar hasta que se enfríe. No le tengo que hacer nada más. Y si te fijas no le apague al agua. De hecho la voy a llevar nuevamente a ebullición porque aquí mismo voy a cocinar mi acompañamiento que son estas papitas cambray. Yo aquí tengo poco más de un kilo pero no es necesario tanto. Con unas 7 u 8 por porción basta. Se van a cocinar así con todo y la piel así que estas ya están perfectamente lavadas. Una vez que el agua esté hirviendo nuevamente ahora sí meto mis papas. Y esto no creas que lo estoy haciendo para que salgan con sabor a pulpo ni mucho menos. Simplemente estoy aprovechando que el agua ya estaba caliente y sobre todo saladita. Ya no necesito agregarle nada más a esta cocción. Mismo procedimiento. Una vez que empiece a hervir tapamos. Bajo igual a fuego medio y de aquí cálculale unos 20 minutos. Checamos igual con el palillo que entre sin resistencia. Pero aquí a diferencia con el pulpo estas sí me las voy a llevar acá a un baño que ya tengo listo de agua bien fría con hielos para que no se me pasen de cocción. Ojo esto que acabo de hacer de cocer el pulpo y las papas lo puedo hacer perfectamente desde temprano o incluso uno o dos días de anticipación. Yo de hecho así lo hice. Todo lo que acabas de ver fue el día de ayer y ya hoy que me lo voy a comer nada más me resta meterle sabor y asarlo. Voy a empezar separando el pulpo por tentáculos aunque ya sabes que también se puede asar así entero ya depende de tu preferencia cómo lo vayas a servir. A este punto acuérdate que únicamente tenemos sal porque yo lo voy a preparar estilo cajún. Aquí tengo una cucharada de ajo granulado. Una media cucharada de cebolla en polvo. Toquecito nada más de comino en polvo. Unos tres cuartos de cucharada de orégano molido. Fundamental para el sabor cajún el cayen pepper. Este acuérdate que es picante así que hay que ponerle al gusto. Una media cucharada de pimentón ahumado o paprika dulce. Y lo mismo de tu pimienta negra recién molida. Si te fijas ya lo único que no le puse fue sal. Al final siempre podemos ajustar si le hace falta un poquito. Esto lo voy a mezclar nada más con un poquito de aceite. El mismo que utilicemos para cocinar para formar esta pastita cajón que le va a dar todo el sabor a la parrilla. Esto que acabo de preparar me va a dar fácil como para dos pulpos grandes. De aquí nada más voy a tomar una cucharada grande y si lo dejamos caer al pulpo mezclando perfectamente para que toda la carnita que penetre casi casi en cada ventosa que quede bien cubierto con el sazonado. Ojo antes de pasar a la parrilla acuérdate que lo único que me resta es dorarlo. Tengo que preparar las papas. Les voy a meter mi papa cocida aquí a una bolsita y con un plato, alguna taza que tenga esta base así plana voy a ir aplastando cada papita para que me quede así como la estás bien. Yo te recomiendo que no queden tan delgaditas. Más o menos de este grosor y las voy a ir pasando acá sobre una bandeja. Precaliento mi horno al máximo que en este caso solamente llega a 450 grados Fahrenheit, 230 Celsius. Al final las pasé acá a otra bandeja nada más para que me cupieran el horno. Estas las voy a rociar con un poco de aceite en spray y voy a terminar con un poquito nada más de sal gruesa y pimienta negra recién molida. Esto es lo primero que tengo que hacer porque van a tardar unos 30-40 minutos en dorarse que va a ser el tiempo suficiente para que yo ya tenía el carbón listo, que se caliente bien la parrilla y ahora sí poner a asar o mejor dicho nada más a sellar mi pulpo a fuego fuerte. Este último paso es bien rápido, cuestión de 2 o 3 minutos máximo por lado, por eso lo dejamos hasta el final. El pulpo ya cuando salió del agua estaba perfectamente suave. Aquí lo único que queremos es formarle la costrita como siempre digo y por supuesto que agarre más sabor a la parrilla de carbón ya con su sazonado cajón. Ya por último voy a agarrar una buena cucharada de mantequilla y aquí mismo donde los sazone con el propio calorcito de los tentáculos que están recién salidos de las brasas lo voy a estar mezclando para que se vaya derritiendo, que vaya bañando la carne y que me quede así brillosito. A este punto ya para servir, que chulada como quedaron las papitas bien doraditas, bien ricas a pesar de que no tienen más que sal y pimienta. Y como te decía únicamente voy a acomodar aquí en la base unos 7 u 8 por plato, por porción. El pulpo lo mismo doradito pero bien suave por dentro y tratar de darle un poquito de volumen al plato nada más acomodándolo para que no se vea todo plano. Ojo, esto ya es totalmente opcional pero yo hace rato puse a freír unos echalot que me gusta muchísimo el sabor, puede ser también cebollita cambrá y nada más como para acompañar, para decorar un poquito. Y para los amantes del ajo también unas chips de ajo que este nada más está picadito así en láminas y frito por un par de minutos, que no se nos vaya a pasar porque se quema y se amarga. Es un toquecito nada más repito para los amantes del ajo como yo, lo que sí no te puede faltar y sé que lo estabas pensando como que este plato le estaba haciendo falta un aderezo, ¿no? Este igual desde ayer lo preparé, son más o menos unos 200 gramos de mayonesa real y salsa sriracha al gusto, esta es la que te encuentras en la comida china. Tengo aquí medio aguacate maduro que a pesar de que no es perfecto funciona tal cual porque se va a licuar. Un toquecito nada más de cilantro fresco, una cucharadita de vinagre de sidra de manzana y sazono con ajo granulado, cebolla en polvo y un poquito de sazonador pimienta limón. Yo estoy usando la licuadora de inmersión, la licuadora de mano porque si te fijas estoy preparando poquitos. Pero si lo hiciera en la licuadora o la procesadora no se alcanzaría a incorporar porque se me quedaría todo pegado en las paredes. Ya que esté todo bien licuado, bien incorporado, lo paso acá en un contenedor como este y ya nada más le voy a dejar caer un poquito. No es necesario abusar, es nada más para que le dé otro toquecito de sabor sobre cada papita. Lo primero que pregunta mucha gente con el pulpo es ¿cómo le hago para que no me quede como duro o chicloso? Yo la verdad es que no tengo ningún tip, ninguna receta secreta para eso. Simplemente como viste la cocción, así de sencilla hasta que quede suavecito con el palillo. Puede variar obviamente el peso, 35, 40, 45 minutos. Pero así de sencillo, digo obviamente aquí ya se ve exactamente, especialmente apetitoso porque ya está doradito, sellado a la parrilla con todo el sabor cajón. Y aparte brillosito con la mantequilla, es una chulada esto papá. Y seguramente hay mucha gente que tiene otras técnicas, perfecto, como a ti te salga. Pero para mí, y por eso lo tengo aquí, quiero que vean la mordida. Así de sencillo me queda bien suavecito el pulpo. Es una cosa y aparte el saborcito justo como yo lo quería, picocito. Pero, y no voy a decir como mantequilla porque obviamente no, pero bien, bien suave. Tiene muchísimo sabor el condimento y por eso te decía que tenemos que tener un acompañamiento más suave, más neutro. Como siempre la idea ya te la sabes, hay que probar un poquito de todo. La papita, ve nomás el granito de sal, aderezo. Y una rebanadita, un pedacito de tu tentáculo asado. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente.